Y pasada lista y ella me tuvo presente a él. La de la mochila. La de Ocrito. Y me dejó la niñez. Y me dejó la niñez. Y a recreo quiero salir. No puedo leer ni escribir. Y hace falta. ¡Saltamos! ¡Vamos! Y de recuerdo me quedan sus colores. Dos hojas de un cuaderno y de amor entre borrones. Y yo quisiera mirarlo en su pez. Porque si ella ya no vuelve lisa, vos será muy triste. ¡Adiós, codito, padre! Y la de la mochila. Y la de la mochila. Y la de Ocrito. ¡Adiós, codito, padre! ¡Adiós, codito, padre! Y me dejó la niñez. ¡Adiós, codito, padre! ¡Adiós, codito, padre! Y a recreo quiero salir. ¡Adiós, codito, padre! Y no puedo leer ni escribir. Y me hace falta su vida. Viejas canciones que os hacen jugar Con el momento de volver a lo más Que me gusta lo mejor Las mujeres aún me faltan Ni el dinero ni el amor Geneteando en mi caballo Por la tierra yo me voy Las estrellas y la luna Ellas me dicen dónde voy Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi cuna Me gusta tocar guitarra Me gusta cantar esto María me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas Aguantemente es lo mejor También hay tequila Hablando con tu cadena ¡Viva! ¡Viva La Rioja! Hey, 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 hey Si no tienes futuro no te hace caso a nadie Si no tienes futuro no te hace caso a nadie En cambio si lo tienes Amigos familiares Rumba la rumba, rumba el cañón En cambio si lo tienes Amigos familiares Rumba la rumba, rumba el cañón Más en cambio no te hace caso a nadie Y aunque no le guste el vino, que se vaya a la cama, que deje la puerta abierta, que nos vamos a engarrar. Y aunque no le guste el vino, que se vaya a la cama, que deje la puerta abierta, que nos vamos a dejar a la cama. Si son borrachos que sea, a nadie le importa nada, ellos van a lo que deben. Al terminar la semana, los sábados y domingos, borrachera de costumbre, y el lunes por la mañana, al trabajo la de abril. ¡Ay, Gabino! ¡Ay, Gabino! ¡Cómo te vas a morir! Con la bota, con la bota, llena viva, y el chorito, y el chorito, y el chorito, pambolet. ¡Arriba, Gabino! ¡Ay, Gabino! ¡Cómo te vas a morir! Con la bota, con la bota, llena viva, y el chorito, y el chorito, pambolet. ¡No está llevado! ¡Ay, Gabino! ¡Ay, Gabino! ¡Ay, Gabino! ¡Nos vamos a quemar! ¡Ey! ¡Nos vamos a quemar! 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 ¡Nos va! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!